Te perdí Vamos al pueblo de la derecha Te perdí, Gonto Bueno, hay un pueblo a la derecha, creo que estás abajo mío Pero yo no veo tu nombre Vamos al pueblo de la derecha Y Andargepi Me siento super, mamo Soy negra encima Yo estoy bien cuero Uy, caí re lejos Espera, espera, güey ¿Cómo se corre rápido? ¡Maroc! ¿Se escucha por el juego? No Hola, hola No sé cómo activar el micrófono, boludo No te preocupás en que no nos caigan a tiro primero No, no tienen armas todavía Ven, ven, ven Ven acá, ven acá En casa siempre hay cosas, vení Che, ¿cómo corres rápido? Con el shift Sí, la pija Ja, 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 sí, negro Oh, le vamos a aquí a tu, le vamos a aquí a tu Uh, hay tiro ya No hay tiro todavía Che, yo no veo diferencia entre el shift y el shift, eh Si lo dejas apretado Es un casco Bueno ¡Cagando a tiro, boludo! Che, ¿cómo agarras el casco? Eh, con la... con la E Sí, la pija, no me... No me la agarra, man ¿Será que tenés el espacio full? Fíjate Con la I y la tina Abrís el inventario y... y... para sacarte las cosas de encima la... las arrastras hacia afuera Ahora sí Ahora sí Lo tengo puesto Uy Me sacaste cuatro de vida Pero sonó reptil Correte Hay que seguir explorando, boludo Una remera de pobre, boludo Oh, oh, una mochila es importante Ah, y con la T... te ponen en primera persona y en tercera Mirá, 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 boludo, agachate Con la C te agachas No, bueno Está agachado porque... hubo tiroteo Mirá, hay una escopeta acá No, no, úsalos No, es muy melee, no me gusta la escopeta Bueno, dáble Acá hay una ¿Vos que usas en primera o en tercera persona? No, en tercera Hay una pistola ahí, eh? ¿Cómo pones en tercera persona? Con la T Vamos rápido, vamos rápido Acá estamos muy expuestos Vale, boludo Iba agachado al retrafado Ya estamos muy, muy expuestos acá Ya está dentro de la casa, vení ¿Vos decidís? Yo creo que hay que irse, ya tenemos bastantes cosas Yo tengo mochila Yo no ¿Qué es esta? Yo he entendido que la mochila es muy importante Esto está re saqueado, man Fíjate que están las puertas abiertas Igual siempre están abiertas, eh? A ver si se puede saltar esto No Debería El postage yo no siento... Ah, sí, hay diferencia El postage estamos muy expuestos acá Me sorprende que no estamos morgues ¿Cómo puedo dormir acá? No, los arcos son una garcha, ¿no? No sé, yo los arrones a ver Y queda todo para el orto Balas No sé, agarre algo, pero no sé lo que es Una mochila viene Fíjate que las armas se recargan, eh? ¿Con R? Eh... sí, creo que sí Escondete un torre Vení acá y escondete Quiero ver si tengo cosas para darte Tiene pinta de que vas a caer aquí Comprate Ah, gracias Ah, yo te lo haré O va a querer papá ¿Va a querer papá o...? No, no, no Ah Ahí te dejo algo En el piso Y unas vendas tengo Unas vendas... Esas las vendas que tenemos... Arrancamos todos, eh? Ah, entonces... Ah, un botiquín tengo Y... una mochila, toma Te dejo la mochila Tengo miedo, boludo Vámonos Tengo miedo, boludo Maru, cerra al horto Tranquilízate Caminaste vos, caminaste vos Asustes Tiene que ser reescuchado, boludo Un cuadro Vení, vení, vení Subíte Subíte Arroba como me pisaba Te cago a tiros, boludo Tiros Oh hay tiros Arranca, nos vamos Saqueamos todos Aprende a manejar, bobo Es mi primera vez, loco Mirá como va panada de negro, boludo Hay gente, hay gente Lo atropellamos, jefe Hay gente ahí adentro, eh No... No puedo ver para adelante Estoy como una tortuga, boludo Un cangrejo, digo Oh, tiene un cuadro, yo también Ah bitch, run Vamos, vamos tras ellos. Por ellos. Te van a disparar, yo no puedo apuntar enfrente. Me van a matar a salir, boludo. Vamos, no es la mierda, boludo. Nos vamos a México. Esta mierda no. Esto está en adelante. Corre para abajo. Están cagando a tiro, boludo. Me cagaron a tiro. Estoy sangrando, de hecho. Me sangra el culo, boludo. Hostia, hostia. ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Dispárale! Un revólver, boludo. No sé de quién fue la idea. Estoy en 30 de vida, boludo. Hagamos una parada. Una parada estratégica. Lo que pasa es que hay mucha gente. Están cagando a tiros. Esa ciudad está maldita. ¿Qué es esto? No, un ship. La prisión de The Walking Dead. Un ship. Bueno, bueno. Chocamos. Yo estoy en 12 de vida, de verdad. Te sacás tanta vida chocando. Hay que esconderse, eh. Nos persigue un ship. Un ship. Sí, boludo. Un Uber, boludo. Mira cómo está el piu. Ya está el chofija, boludo. Quedé descansando acá, che. Vos seguís sin mí. ¿Te moriste? Sí. ¿Cómo, boludo? Creo que me morí de sangrado. No sabía que se podía. Claro. Me dejaste en la estación de policía, boludo. Bueno. Mira mi dúo. Ahí salen los oficiales. A ver, ¿puedo verte? ¿Cómo hago? ¡Qué re moriste! ¿Puedes festear? Eso quiero ser. Moto S. Educación. фial. Eres,